...bueno Juncal, pues bienvenida al corazón del Pirineo Aragonés... ...aquí estamos en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido... ...patrimonio de la humanidad, nos visitan desde Japón hasta Estados Unidos... ...hasta saber vivir, ha querido venir aquí, claro que sí... ...es un sitio único ¿no? Es un sitio único, es un pequeño cañón de Colorado que tenemos en España. Aparte de respirar aire puro como estamos haciendo ahora, ¿qué podemos hacer por aquí? Aquí tenemos muchos planes saludables, desde los más tranquilos... ...disfrutando el paisaje, la naturaleza, el silencio... ...hasta otros ya para soltar la adrenalina. Bueno, pues aquí empieza la aventura. ¡Vamos! ¡A la 22! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¿A quién estás esperando aquí? A un cohete humano. ¿Es un pájaro o es un avión? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Recomendable o qué? ¿Me recomiendas que me tire? ¿No me estás soltado? Genial. Aquí vas a disfrutar de forma diferente el Pirineo. Todo listo. Has sentido la libertad después de tantos meses de confinamiento, vas a olvidar todo. Es una tirolina que tiene dos kilómetros y que está entre las más grandes y rápidas del mundo. Nada más y nada menos. Bueno, ya se han tirado mis compañeros, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Aquí estamos a 1.200. Si pusiéramos la torre Eiffel y quitáramos la antena, teníamos que poner encima la torre del Pilar para llegar hasta el... ¡Madre mía! ¿Lo puede hacer todo el mundo? Todo el mundo que pese más de 40 kilos y menos de 125 y que no tenga ni una afección cardíaca ni esté embarazada. Venga, ¿estás lista? Lista. Vamos allá, mira, acércate bien aquí. Ahora ya eres como una bala humana. Saliendo. 3, 2, 1, go. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! ¡Brutal! ¡Madre mía, Jorge! O sea que tenemos el pack completo aquí. Venimos aquí al balcón de Pirineo a comer, tirolina y luego pues a dormir aquí también. Todavía hay una sorpresa que te queda por descubrir. Para después de comer. Este sí, entenderéis, es el mejor final. Así que si me permitís yo me quedo aquí porque esto sí que es saber vivir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!